Música Nació en San Francisco Sacualpan, hoy nuestro municipio de Emiliano Zapata, en el estado de Morelos. En abril de 1911 ingresó a las fuerzas maderistas y al romper el general Emiliano Zapata con Madero, se mantuvo fiel a la causa zapatista, llevando siempre en alto el lema, tierra y libertad. Ahí mismo en la revolución conoció al general Natividad Vázquez y junto con él luchó por los ideales zapatistas en nuestro municipio. En 1915 en la convención de Aguascalientes se le nombró director del ingenio El Puente y en 1916 operó en el sur del estado de Morelos y Jujutla. Murió en combate un 3 de abril de 1916 en San Andrés de la Cal, pueblo de Tepoztlán, Morelos. Música 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 Música